El polémico proyecto de construir un teleférico en el Cerro de la Silla, declarado Monumento Natural Protegido, está de vuelta en Nuevo León. Después de ser suspendido hace ocho años por la Semarnat, por ser una amenaza ecológica al área natural protegida, este proyecto de infraestructura ha sido retomado por la Administración Municipal de Guadalupe, municipio conurbado de Monterrey. Pero ahora, vamos a regresar el tiempo, para recordar cuándo y por qué hubo un fatal accidente en el teleférico, donde murieron varios ingenieros. Vamos hacia atrás, vamos a regresar el tiempo. El accidente del teleférico ocurrió un día 2 de junio de 1961. Se puso a prueba, pero antes de arrancar operaciones, ocurrió el fatal accidente en el teleférico del Cerro de la Silla. En tal accidente, y al desprenderse las góndolas, murió su creador, el ingeniero Jesús Fernández. El recorrido del teleférico era de 3.300 metros. Vamos a pedirle a toda esta gente, todos los habitantes de esta ciudad, que regresemos en el tiempo. Cuidado. Ayúdenme, muchachos. No tengan miedo de regresar. Caminemos hacia atrás. Bueno, todos ustedes. Yo voy hacia adelante, pero ustedes van hacia atrás, porque me van a ayudar a recordar aquel tiempo. Aquí tenemos un testigo. Este es un hombre que recuerda aquel tiempo. Él estuvo presente. Él trabajó en ese proyecto, y ahora nos hace una rememoración de aquellos sucesos. Lo vamos a entrevistar. Lo encontramos por aquí, arreglando una calle. Es parte del equipo de remodelación. Y nos va a platicar la historia. ¿Cómo fue ese fatal accidente? Él conoce todo este sistema, porque él trabajó en ello. Maestro, usted es experto, porque lo vivió, y también es testigo. Usted conoció a este gran torero, Eloy Cavazos, que era nativo de Guadalupe, Nuevo León. Platíquenos la historia, maestro. No tenga miedo. Vamos a recordar aquellos tiempos. Usted es testigo fiel de aquellos acontecimientos. Y toda la gente va a caminar hacia atrás, a recordar aquel momento, y tal vez la posibilidad de que se renueve este sistema, que es y posiblemente será una de las características para el turismo de este estado de Nuevo León. Todos creíamos que el Cerro de la Silla estaba en la ciudad de Monterrey, y sin embargo, nos dice este maestro que está en Guadalupe. Bueno, vamos a aclararlo. No está en Monterrey, sino en Guadalupe. El Cerro de la Silla, emblemático del estado de Nuevo León. Vamos, maestro. Platíquenos la historia. Sí, al parecer, hay unos alemanes que quieren venir a hacer un teleférico nuevo. ¿Pero cuál sería el peligro? ¿Por qué usted estuvo cuando se cayó el teleférico en aquellos tiempos? Sí, la falla. La falla fue electrónica. ¿Electrónica? Sí, una falla que se cayó de ahí del teleférico. Ajá. Y entonces, eso fue a mediación porque iban hacia arriba. ¿Hubo algunas personas que murieron? Por los malos ingenieros. ¿Cuántos eran? No recuerdo muy bien, pero eran unos tres o cuatro. Tres ingenieros. ¿Pero fue una falla humana o fue una falla técnica? Técnica. Y al parecer, este, iban a renovarlo hace poquito. Hace poquito. Para volverlo a echar a andar el teleférico. ¿Y usted cree que sea posible que lo vuelvan a renovar? Pienso que sí, porque es un lugar turístico. Un lugar turístico. De muchos años. De muchos, sí, claro que sí. Y eso, este, pues cuando estaban poniendo la antena, también se vio todo eso, que está peligroso allá arriba, pero sí, con técnica y todo, dicen que los alemanes quieren venir a invertir aquí en Monterrey. Sería muy bueno invertir nuevamente, ¿verdad? Sí. Para que el Cerro de la Silla, pues es uno de los sitios emblemáticos del Estado de Nuevo León. Sí, eso se está implantado con toda la gente de Guadalupe. Ajá. Que ahora con el Estadio de Guadalupe, que viene siendo el Estadio de Monterrey. Sí. Pues sí, puede haber más turístico. Sí. Más turístico. O sea, los turistas vienen también llamados por el Cerro de la Silla, que es uno de los sitios, como le digo, emblemáticos, es altísimo, es conocido a nivel mundial el Cerro de la Silla. Así es, porque, este, casi, desde que yo llegué a Guadalupe, nomás llegaron los camiones hasta la Expo. A la Expo. Sí, y ahora, pues ya hace muchos años, tengo como 60 años de vida en Guadalupe. Exacto. ¿Ustedes estaban trabajando ahí cuando sucedió el accidente? ¿O conocían los ingenieros? Conocían los ingenieros, porque siempre iba yo, y estaba muy chiquito, y vamos a, precisamente, iba a ir a Eloy Cabasos, un amigo mío que vivía en Monterrey, de Guadalupe. Sí, ahí vivía en la calle Monterrey. ¿El Eloy Cabasos era de aquí, verdad? No, de Guadalupe. De Guadalupe, ah, ok. Era del Toreo. ¿El Toreo? Y nosotros nos vamos para allá, y los miramos, que estaban acarreando todo, para allá para arriba de los cierros. ¿A usted vio cuando estaban construyendo el teléfono? pues estaba muy, muy chamaco, pero sí. Estaba chamaquillo. Sí. Porque ya hace muchos años, creo que fue en los años 50 o 60, cuando hubo el accidente, ¿no? Sí, sí, fue esos años, pero este, sí, recuerdo muy bien todo eso. En aquel tiempo, en aquel tiempo no había mucha técnica, como ahorita, que hay muchas innovaciones, ya no se puede caer, ¿verdad? No, no, ahora, pues ahí está el metro, ¿ahí está el metro? El metro, si le pusieron el teléférico, qué bueno, porque imagínense que toda la gente que baja allá, en la parada. Sí, exactamente, y ahí sería, pues un sitio turístico, más que nada, renovar ese atractivo que tiene el Estado de Nuevo León. Sí, principalmente en la capital. Va a cargar mucho turismo. Exactamente. ¿Y usted cree que la gente no tenga miedo, porque como ya se accidentaron dos veces, hubo dos accidentes ahí? Sí. ¿No cree que la gente todavía tenga miedo? No, porque ahorita hay más tecnología que antes. Ajá. Ya no hay peligro, No, ya no hay peligro, ya hay, existen más tecnología. Sí, ya vamos a decir que la gente lo aceptaría de buen grado, con satisfacción. Inclusive los turistas que vienen desde otras partes del mundo. Sí, porque este necesita Guadalupe ese poder de que vengan e invertir a Nuevo León. ¿Entonces el Cerro de la Silla está en Monterrey o está en Guadalupe? Está en Guadalupe. Ah, no está en Monterrey. No, no está en Guadalupe. está en Guadalupe. Pero siempre le dicen el Cerro de la Silla, pues de Monterrey, de Monterrey, es característico. Es Guadalupe. Sí, pero está en Guadalupe. Bueno, para los que no sabían, el Cerro de la Silla está en Guadalupe, es uno de los municipios de aquí del Estado de Nuevo León. Sí, precisamente, como le digo, ahí soy nativo, yo soy nativo de ahí, de Guadalupe. o sea, maestro, y aparte nos quería también decir, ¿cómo se le va a revolver la cal aquí con la tierra? ¿Cómo es el sistema de revolver la cal con la tierra? Venga, para que nos explique un poquito. Va a entrar en la moto. Ajá. Va a revolver la tierra. Ajá. Con la cal. Ok. ¿Qué función viene haciendo la cal? Porque le ayuda mucho, ¿verdad? Sí, pues para que se quede más, eh, creo, por decir que se esté mojada. Que esté mojada. Absorbe la humedad. Sí, absorbe la humedad, y luego ya se revuelve. Y le da mucha más consistencia al suelo. Sí. Le da fuerza y fortaleza. Queda más firme. Todo esto se va a revolver con esta gran máquina, ¿verdad? que se el encargado de revolver es el maestro Mendoza, el José. José. ¿No va a ser Mendoza? No, va a ser Mendoza. Aquí está, mira. Ven, para que vean que aquí está. Pero los dos van a revolver. Aquí está el gran capitán de la nave. Sí, los dos. Mauro Mendoza. Aquí vemos operadores, somos colegas. Ajá. Yo soy Mauro Mendoza, y otro colega es José, creo. Sí, José también va a revolver. Son colegas, ambos hacen el mismo trabajo. Aquí nos juntamos con las máquinas para esta calle. Exactamente. ¿Y qué función, como decíamos, viene haciendo la cal, porque eso es muy importante? La cal, pues, como les he dicho, se tira, se reparte, y luego se empieza a revolver, dependiendo con la humedad que requiera. Le da mucha fortaleza al suelo, ¿verdad? Sí. ¿Y luego sigue en la capa de tepetate? Llega la capa, la que se llama Terracería de Banco, Terracería de Banco. Tierra Amarilla. Ajá. Y luego después se hace compacta, compacta, y luego se le tira la base. Ah, ok. Y es lamentable, como se le dice, para que no me entiendas, la grava, mixto, como para que no me entiendas. Sí, es un mixto. Sí, eso va antes de la capa de asfalto, ¿verdad? Sí. Y dice también que se van a renovar las alcantarillas, ¿verdad? Sí, o sea, ya eso es el último. Sí. Se ponen las alcantarillas aquí. Porque como nos dijo él, y nosotros aquí lo vimos, que aquí se hacían grandes lagunas de agua cuando llovía, entonces se va a tratar de que esas alcantarillas alcancen a absorber todo el agua, ¿verdad? Que es lo más importante. Sí, si llega a llover, sí, ya entonces que llega. Y entonces, vamos a decir que no se van a hacer las grandes lagunas que se hacían aquí cuando llueve, ¿verdad? Nada, ya no. Va a tener la caída. ¿Va a tener caída? Hacia abajo, para los lados. Y las alcantarillas van a hacer la función adecuada, que es lo más importante, ponerlas al nivel, van a ir más abajo. al nivel. Ya para eso hay un toporrojo o alguien especializado para hacer los niveles. Ajá. Los niveles, donde requiere la caída, se va a hacer para allá o cuando lo quiera. Tiene que haber una caída, fortuitamente, ya sea, como nos dijo uno de los maestros, que puede ser que sean dos caídas, por ejemplo, en la parte central, una caída tanto para acá como para aquel lado. Sí. Que posiblemente sería lo más adecuado, ¿verdad? Sí, lo más adecuado, o sea, también depende de cómo se apreste el terreno, el área, se le da el nivel. Ok. Bueno, pues entonces, eso es lo que vamos a estar viendo, tal vez el día de hoy traigan la caída, ¿verdad? Es posible. Sí, puede que sí, puede que no, tarde, pero se requiere ya, de esto ya es para subir aquí. Ok, entonces, si no es hoy, entonces lo más seguro que mañana, ¿sí va? Es que hay mucha tierra ahorita que estamos recogiendo, y son como unos 10 o 15 camiones que van a venir. ya los estuvimos viendo ahorita hacia la tierra. Sí, le voy a dar espacio todavía para trabajar. Para poder reempezar. Exactamente. Y aquí pues, lo que vemos que también los vecinos son muy cooperadores, porque todos quitan sus carros, ¿verdad? Sí, es lo más importante. Es lo bueno, es que nos ayude la gente. Para que, hay uno que está un poco cerco ahí con la su camioneta blanca, ya lo conozco, ¿verdad? Es uno que se siente que lo damos. Este saludo siempre, tarda mucho en quitarla, pero bueno maestros, pues les agradecemos mucho su trabajo que están haciendo aquí, para los amigos de YouTube, y ya conocemos aquí al, al capitán de la nave, a Mauro Mendoza. Homero Garibay, también este, un saludo para Carlos Garibay. Carlos Garibay, ¿qué es Carlos Garibay? Mi hijo. Su hijo, ¿cómo no? Con mucho gusto y con mucho cariño. Un saludo. ¿Qué más saludos tiene por ahí, para el de la televisión que nos había dicho? Para, para todos los Cárdenas. Ah, ¿quién es él? Todos son, este, mis estudiados. Ah, correcto, trabajan en la televisión. No, ellos son, este, trabajadores. Ah, ok, y los de la televisión que nos había platicado. Ah, sí, este, pues conozco a Gilberto Marcos. Gilberto Marcos. Y este, que pases que alza a Ñuño, ¿Quién? Hernanes Ñuño. Hernanes Ñuño, sí, correcto. Y a, este, pues a todos los del Canal 12. Un saludo para los amigos del Canal 12. grandes comunicadores, grande entretenimiento para todos, y cada uno de los habitantes de esta zona, que se han divertido a través de las décadas, con esa gran televisora. Ok. Muchas gracias maestros. Ahí estamos para YouTube. Un gran saludo. Ahí estamos. Y estamos viendo la conclusión y el seguimiento de esta gran obra. Que va a ser impresionante y gran aprendizaje. Para todos los amigos de YouTube, ahí estamos en contacto. Gracias maestros. Ahí seguiremos. Primeramente Dios. Primeramente Dios. Primeramente Dios. Primeramente Dios. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Acaso es un sueño loco? ¿O acaso todos están locos? ¿A dónde van? ¿Qué pasa muchachos? No hagan eso. Caminen adelante. Cuidado muchachos, hay hoyos. Hay peligros. ¿Eh? ¿A dónde van muchachos de lentes? ¿Y ustedes no me van a atropellar? ¿A dónde? ¿Cómo muchachos? A ver. Explíquenme qué está pasando aquí. Vienen caminando hacia atrás los vehículos. A ver, que alguien me explique. ¿Qué son todos contra mí? Tal vez algún día vayan a ver este video cuando esté terminada esta gran obra. Y vayan a recordar cuando todos caminaron hacia atrás. Hoy es el día en que todos han caminado para atrás muchachos. Cuidado, no ven que se pueden caer. Cuidado con la niña. Agárrenla bien muchachos. Bueno, decíamos que esto es... Cuidado muchachos, no me dejan hablar. Me asustan todos. Toma también. ¿Qué pasó, niño? ¿Cómo que una maroma hacia atrás? A ver, vamos a ver tu maroma. Regrésate. ¿Es un sueño o es una pesadilla? ¿O es una realidad? Cuidado con esto. Vamos a revertir la situación. Cuidado, señoras. ¿Acaso no tienen miedo a tropezarse? Miren, los vehículos. Cuidado, los van a atropellar. Vamos a voltear todo. Rápido. Así. Ah, qué diferente. Cuidado, cuidado muchachos. Otra vez. Este muchichón se anda cayendo cada rato. Ah, ahora sí aquí está Elvia. Caminando como debe ser. Qué bueno que volviste a la normalidad, Elvia. Yo me estaba despreocupando.